Clima nada, estamos en contacto con Roberto Segovia de la Cámara del Tabaco de Goya. Está de corriente, en realidad está cortada la ruta entre Esquina y Goya. Vamos a averiguar si es parcialmente, cómo es. Roberto me escucha, buenos días. Eduardo Schweitzer lo saluda desde FM Vida. Buen día, señor periodista, y buen día a la audiencia. Cuéntenos de qué se trata este corte de ruta ahí. El corte de ruta es a raíz de... o sea, nosotros somos productores tabacaleros. Sí, sí. Y lamentablemente por la situación que estamos atravesando el sector y ante el incumplimiento de parte del gobierno provincial y de parte del Instituto Especial del Tabaco, digamos, a nivel nacional, que no nos dan los recursos que nos pertenecen, es que nos obligaron a tomar esta decisión de salir a la ruta para manifestarnos y tratar de que vean realmente y tomen la decisión de darnos lo que es nuestro. Cuando digo lo que es nuestro es porque estamos reclamando recursos que tendríamos que haber cobrado antes de los días de fiesta. Cuando digo los días de fiesta me refiero a antes del fin de año. Y lamentablemente pasaron los tiempos y por uno u otro motivo, siempre con excusa, está visto que no... sin razones, lo concreto es que el productor no recibe lo que le corresponde. Roberto, ¿en qué zona están cortando la ruta y qué modalidad tiene este corte? ¿Es total? ¿Están dando paso a la gente cada tanto tiempo? ¿Parcial o no? Sí, sí, le comento, el corte empezó a las nueve y media y se corta por una hora, se levanta el corte, se deja pasar todo lo que está en la cola, digamos, y después se vuelve a cortar por una hora otra vez. Y en principio esto es un corte que está confirmado hasta la tardecita, que eso no quita, que más tarde por ahí se resuelva a continuar por la noche también, porque como usted comprenderá, cuando uno sale en esta situación ya las decisiones se toman en conjunto y si hay una mayoría que dice no, vamos quedando y hay que continuar hasta que no nos digan que la plata está depositada, no nos vamos. Y se puede dar que continuemos la noche, también puede ser la posibilidad de levantar la tardecita y volver mañana, ¿no? Están en asamblea permanente, ¿cuánto es el monto adeudado que están reclamando ahí ustedes? En principio el monto, y que es lo que ya está a salir porque ya tiene número de resolución, es 22 millones de pesos, pero también nosotros estamos reclamando otro plan de 100 millones de pesos que también tendríamos si se hubieran hecho las cosas como corresponde, también tuvimos que haber cobrado antes de los días de fiesta esa plata, o sea, los dos planes, tanto los 22 como los 100 millones de pesos, eso ya lo tuvimos que haber cobrado. Y también a esos dos planes se le agrega el pedido que hacemos que se apruebe lo antes posible el plan de la obra social, porque realmente la situación también se está poniendo embromada, nada de que la Cámara del Tabaco, la que administra el sistema de la obra social, se está quedando sin recursos, e imagínese si el productor no recibe la plata que le corresponde, se puede llegar a cortar servicio a la obra social y realmente esto ya sería el polmo, los colmos. Por eso es que para evitar, también pedimos que eso se acelere y que se apruebe ese plan y se mande la plata, de nuevo. Bueno, ¿esto es a la altura del paraje Sur Salito, ahí en el ingreso a Goya? Exactamente, más o menos a unos 5 kilómetros de la ciudad de Goya, al sur de la ciudad de Goya. Para cerrar, ¿tienen contacto con las autoridades, tanto provinciales como nacionales? Ya saben de esto, han tomado conocimiento, ¿hay algún representante suyo intentando, tanto sea en Corrientes como en Buenos Aires, poder destrabar este pago? Sí, 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 sí. Nosotros tuvimos reunión el día luna a la tarde con el ministro de la producción de acá de Corrientes, a quien le manifestamos justamente esto, de que ya, porque esto se resolvió el lunes a la mañana en una reunión ampliada en la Cámara del Tabaco, de que si no había novedad para el martes a la tardecita, el miércoles a primera hora, los productores nos iban a juntar acá para tomar medidas de fuerza. Y también se tiene contacto a nivel nacional viéndolo, o esperando que nos comuniquen, por lo menos, algo como les decía antes, los 22 millones de pesos que eso, el plan ya está, ya tiene resolución, número de resolución, por lo tanto ya no hay ningún argumento válido para que no depositen esa plata. Lo otro es cierto, lo otro todavía, el plan lo tienen que aprobar, va a tardar seguramente unos días más, pero también necesitamos que se aceleren los trámites para que el productor reciba lo antes posible de esos recursos. Ahí está. Bueno, estábamos viendo imágenes, estamos viendo imágenes también ahí de lo que es el corte en la ruta. Roberto Segovia, gracias por atendernos y vamos a estar en contacto a ver cómo continúa esta lucha de la Cámara o de los productores tabacaleros en la ciudad de Goya, por ahora cortado entre esquinas de Goya entonces a la altura del sur Salito, de manera parcial. Un abrazo grande y a su disposición. No, al contrario. Estamos nosotros a la disposición cuando ustedes quieran, estamos dispuestos a comunicarlo porque para nosotros es de suma importancia que esto se entere. O sea, justamente lo que estamos buscando es que esto trascienda para que realmente los funcionarios que se tienen que ocupar los temas se pongan los pantalones largos, como quien dice, y hagan las cosas bien para que uno no tenga que hacer esto. Muchísimas gracias.